Muy buenas, hoy en Periodista Digital nos acompaña el periodista y famoso colaborador de televisión, Nacho Montes, que viene a presentarnos su primera novela, Zapatos rojos para saltar los charcos. Nacho, muy buenas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, a vosotros. Y enhorabuena primero por la novela, es muy bonita, muy fácil de leer. Y bueno, quiero que empecemos por… ¿Es tu primera novela? No es mi primer libro, pero es mi primera novela, es la primera vez que hago ficción. Y quería hacer algo muy… esto que me gusta a mí cuando compro literatura no complicada, es decir, un libro muy comercial, pero no solo por la venta, que también, sino que pueda leerlo todo el mundo. O sea, un libro con rincones comunes, con espacios que nos pasan a todos, con secretos, con problemas, con muchas alegrías, con muchas tristezas también, y un libro muy ligero para que enganche, para que el lector se sienta cómodo, porque es lo que a mí me gusta cuando compro un libro. Encontrarme con algo que me hace viajar y que me hace sentirme cómodo. Sí, sí, lo hace además. Creo podría… Antes, cuando lo estaba leyendo, pensaba que… Bueno, contar un poco la historia por encima, que son cinco mujeres, que curiosamente muchas de ellas no se conocen, pero son muy amigas, que se reúnen en un momento determinado, y bueno, es la historia de cada una. Y pensaba, y a propósito también del título, que ahora hablaremos de él, tenía la sensación constante de que rendías mucho homenaje a la belleza, a la belleza y el lujo como acto de superación. Como todo lo que les pasa a ellas, pero todo su entorno al final ellas luchan porque sea bonito, que además describes muy bien los espacios y la moda y todo lo que llevan. Y era como el lujo más allá de algo superfluo, como cierta necesidad de estar a gusto. Yo nunca quise, cuando planteé esta novela, cuando me planteé escribirla, que hubiese lujo como algo frívolo o superfluo, sino como esa búsqueda de la belleza. Pero la belleza no solo en el lujo monetario, sino en el lujo de los pequeños detalles, en la riqueza de los sitios, porque para mí es un lujo una tapia llena de guambillas, por ejemplo, y no hay que pagarla. Uno pasa, se para y se detiene y la ve, ¿no? Entonces eso es lo que de verdad quería con estas mujeres, porque son mujeres que no buscan la superación económica, sino la superación personal. Todas las cinco protagonistas están viudas y… ¿Por qué viudas? Eso me llama la atención. Bueno, porque su historia además es como parecida. Es una… Como era una historia de superación, yo creí que el leitmotiv de la novela tenía que ser el que hubiese un espacio muy común, aunque ya hay sentimientos comunes en el ser humano, que ya nos pasan a todos, pero que fuese muy común en todas. Entonces todas están viudas para… No para, sino después de la viudedad encuentran un camino para ser más libres. No tienen la viudedad o no toman la viudedad como un drama, sino como un estado de superación que las hace diferentes, libres, distintas, y que escapan de ello, aunque muchas de ellas mueren de amor cuando mueren sus maridos. Pero bueno, o sea, que por eso es que… Por eso decidí que las cinco fueran viudas y que las cinco se enfrentasen a la vida de diferentes maneras, porque algunas son viudas como de verdad liberación, o sea, porque no soportaban a sus maridos, y otras porque les ha tocado en la vida, y entonces deciden que saltan los charcos con el optimismo de esos zapatos rojos. Claro, porque además… ¿Por qué? Porque el título, además, cuando lo mencionas, es un capítulo muy emotivo, justo después de una muerte, no vamos a desvelar más, cuando se cuenta la anécdota y la frase, y sale la frase, ¿por qué? ¿Tiene algo de personal? Bueno, tiene un fetichismo aparte de personal que creo que nos pasa a todos, que es el optimismo de algo para quitarnos baches o para saltar baches. Entonces, yo cogí estos zapatos porque en uno de los capítulos esto… Bueno, no es desvelar la trama, pero sí es desvelar un poquito un secreto de la novela, que es que una niña se encapricha con unos zapatos en un escaparate, entonces su madre le dice que es muy pequeña para llevar zapatos rojos, ¿no? De tacón. Y al final es… No sé, es como una aventura. Hay muchas mujeres que se suben a un zapato y se sienten más seguras, pero no es ni siquiera ni un clasismo, ni un feminismo, ni un machismo, no, es el encontrar un pequeño detalle, un objeto que te hace caminar por la vida con optimismo cuando estás bajo y entonces al final, bueno, es una alegoría, o sea, es algo completamente literario, es poner unos zapatos rojos para saltar esos baches de la vida, que son los charcos que tienen el título, o sea, las tormentas, las tempestades, los dramas que todos vivimos, que siempre a pesar de la tormenta, esto es como los niños pequeños que cuando hay tormenta están en casa y están aterrorizados y cuando se abre la puerta y aparece un padre, un tutor o la madre, la tormenta se ha disipado aunque fuera siga tronando, ¿no? Pues eso es ese título, o sea, esos zapatos rojos para saltar los charcos. Siempre hay algo que nos hace sonreír para saltar los dramas, porque al final el ser humano es así, o sea, por muchos dramas que hay en la vida, yo los he tenido personalmente, pero los tengo como los tiene todo el mundo, o sea, que por eso son también rincones comunes. Pues esos dramas a veces se superan con pequeños detalles en la vida, con pequeños fetiches, con cosas que parecen poco importantes, pero que pueden hacernos volar, y en este caso en esta niña son estos zapatos, y gracias a esa niña también en la mente de todas estas mujeres de esta novela. Y además, aparte de ser viudas, también sus maridos, creo que de todas, han sido infieles, me parecía curioso mientras lo leía, y también no piensas que dejas al hombre como género un poco mal, porque son todos, la mayoría de ellos, excepto uno quizá, son machistas, son egoístas, son bordes muchas veces, son súper hedonistas, o sea, que eso es la parte del egoísmo, o sea, la parte principal del egoísmo, o sea, la egolatría al creerse que todo está en uno y los demás no importan, y son infieles. Pero yo no dejo mal a los hombres en esta novela, es más, hay grandísimos personajes, para mí el gran personaje masculino es el niño, la historia del niño y de lo que después descubre y todo lo que su mente puede llegar a procesar a través de las mujeres que le rodean, en este caso su abuela y las amigas de su abuela. Pero no, yo no creo que deje mal a los hombres, o sea, creo que en este caso estas cinco mujeres han topado con hombres que hay en la vida muy capullos, que es que eso estamos rodeados, no es una cosa que yo descubra ahora en la historia de la humanidad, pero también hay hombres maravillosos, claro, hay de todo, igual que hay mujeres que no sufren por ser viudas y otras sí, pues bueno, es que no, o sea, al final es una ficción, o sea, yo he querido hacer algo que me apetecía de cómo hace uno que le resbalen las tormentas, pero en realidad lo demás es todo ficcionado, o sea, aunque hay muchas cosas de mí y de mi familia, pero es muy ficcionado, o sea, las mujeres están ficcionadas al extremo y los hombres maltratados al extremo en cuanto al matiz literario, o sea, les he puesto como unos capullos integrales, pero es que los hombres de estas mujeres eran capullos integrales. Hablamos de las cinco, aunque yo me quedo sobre todo con la sexta en Discordia, que es Adela, que es un personaje que a mí me ha hechizado, me ha gustado mucho. Es un personaje real, está basado en un personaje real, que era la persona que nos cuidaba en la finca de mis abuelos cuando éramos pequeños, o sea, que era nuestra tata. Bueno, el personaje no, o sea, digo, todo lo que es ella física, emocionalmente, luego lo que le pasa en la novela, no. Pero bueno, sí, es una gran protagonista en la sombra. Sí. Adela Navas, pues. Me llamaba, me llama la atención, porque siempre me suelen llamar la atención esos personajes secundarios con mucho poder, y de las cinco protagonistas, que son María, Bárbara, Clotilde, Palmela y Candela, ¿tienes una favorita? Yo tengo una gran favorita, que es la gran protagonista de la novela, pero no por el peso, sino por la importancia, que es Candela Montalbán, es evidente. La protagonista de esta novela es Candela Montalbán, porque representa a mi madre, a mi abuela, a Nacho Montes en muchos aspectos de su vida, porque representa en la libertad, en la libertad sobre todo. O sea, Candela Montalbán es una mujer, en esta novela, obligada a casarse en un matrimonio de conveniencia, por tierras, y entonces, una mujer culta, preparada, emancipada emocionalmente, aunque la obliguen a casarse, emancipada en muchas otras cosas de la vida, aunque viva en una finca familiar, casi como en una cárcel, y tiene mucho de mí, porque lo que hace ella es decir, vale, me voy a casar, pero no me voy a casar como un castigo, o como claudicar ante un castigo paterno, porque es el par el que se empeña, sino me voy a casar en un ejercicio de libertad, me voy a casar para vivir lo que me da la gana, y después voy a hacer lo que quiero, y eso es lo que hace, hasta que se queda viuda, y después de quedarse viuda, más todavía. Pero en realidad, la libertad que tiene ella, es que cuando su marido todavía vive, y va y viene, ella hace de su capa un sallo siempre, hace lo que quiere, se casa en una España franquista, en el norte, en un frente nacional, donde podrían haberla hecho de todo, en un ejercicio de libertad, con zapatos rojos, y un vestido, pues muy valenciaga, pero muy también afrancesado, con bata, con color rosa, o sea, bueno, es una mujer que ejerce la libertad, en todos los aspectos, la libertad sexual, la libertad física, la personal, la emocional, la económica, y entonces eso, en una mujer de esa época, pues representa única y exclusivamente eso, o sea, libertad al extremo, que es lo que yo he tenido siempre en mi vida, para hacerlo de querido, independientemente de lo que pensas en la gente. Muy bien, ¿y cómo llegas a la novela? Te quería preguntar, porque antes habías publicado un libro, de consejos, estéticos, y demás, ¿y cómo llegas a esto? ¿Se pone en contacto la editorial contigo? ¿Era una idea que tú tenías? Bueno, es el segundo libro que saco en la esfera de los libros, el ensayo de moda era con la esfera también, yo había escrito antes, pero sin firma, o sea, había escrito, había hecho proyectos para algunas editoriales, no es un negro literario, pero sí, la gente que está dentro del mundo literario, sabe a lo que me refiero, pues ayudar a otros a escribir, que no significa un negro, sino componer textos, para libros de diferentes autores, pero nunca había hecho nada, ni con firma, ni el ensayo, hasta que hice el de hace dos años, ni ficción hasta que he hecho este, siempre ha sido con la esfera, me llamaron ellos, y bueno, yo siempre he escrito, yo antes de hacer periodismo, estuve en la escuela de letras de Alejandro Gándara, que fue la primera generación, o sea, la primera promoción de esa diplomatura que había, de creación y estudios literarios, yo tenía entonces 19 años, estoy hablando del año 70, o sea, 89, 90, y soy del 70, sí del 89, y entonces, bueno, era un taller de escritura, yo desde pequeño escribo, lo que nunca había hecho ha sido escribir comercialmente con mi nombre, para que la gente supiese que eso que escribía lo firmaba yo, y bueno, me lo ofreció la esfera, me pareció chulísimo, el ensayo ese que me proponían, porque era un ensayo, bueno, era una guía de estilo, pero en realidad era un ensayo de moda, alta costura, preta por hotel, como protocolo de moda puro y duro, como enfrentarnos a la vida a través de la piel que nos envuelve, y luego de ahí, que había dos de estos personajes, o sea, tanto Colotilde como Bárbara, tenían un hilo conductor en ese ensayo, un pequeño hilo conductor, o sea, pequeños textos literarios, y bueno, me propusieron, ¿por qué no desarrollar una novela? y ya que la tenía en mente, pues esto hicimos. Ya la tenías en mente antes. La tenía en mente, no escrita, pero sí la tenía en mente, y de hecho, esos dos personajes que metí en el otro libro, eran parte de eso que tenía en mente, o sea, una novela de mujeres. ¿Cuánto tardaste en escribirla? Un año, es una novela ligerita, la hemos hecho muy estrecha, que yo en esto no estoy de acuerdo siempre, y luego me regañará Mercedes Pacheco de la Esfera, que es mi jefa de comunicación, pero yo creo que los libros tienen que ser más sólidos, o sea, a mí me gusta el libro con tapadura, con más páginas, o sea, como más esponjado y más grueso, pero me dijeron que no, que es que hoy en día lo que compra la gente es un libro que se puede llevar en el bolso, en el metro, en una cartera o en un bolsillo. Por algo práctico, es verdad, los que los llevamos siempre en los bolsos. Pero es que yo soy un amante de la literatura y de la lectura, o sea, yo soy un lector compulsivo, no solo un escritor, yo leo de todo, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que no me gusta, lo desecho en cuanto deja de gustarme, pero yo leo de todo. Ese es el derecho del lector, el poder. Yo la gente que dice siempre, no, no, yo si empiezo algo, lo tengo que terminar. Yo no creo en eso. Yo no me pasa ni en el cine, pocas veces me salgo, sobre todo si hay gente en el cine como para no molestar, pero yo cuando algo no me gusta me voy, o sea, si yo estoy en un sitio donde no me está gustando lo que he pagado, tengo el derecho a levantarme y marcharme. Nunca lo haría por educación cuando estás en un estreno, cuando te invitan como periodistas que somos a un estreno de prensa, entonces te lo tragas con patatas aunque no te guste, pero cuando tú pagas y vas a un sitio, es como si vas a un restaurante, no te gusta lo que te ponen, pues oiga, es que esto, el protocolo es otra cosa, es que yo me voy a dar. Que no te pueden devolver dinero tampoco. pues el derecho de no sufrir más. exacto, pues yo con los libros igual, cuando no me gustan los desecho y entonces, y además entiendo y espero que la gente cuando no le guste, deseche también los míos, o sea, que los regale, no que los tire, pero que los regale, que es lo que hay que hacer y a lo mejor a otros les gustarán. Pero, se me ha ido la pinza, no sé por qué te estaba contando esto, creo que era por el, ah, no, lo del formato, que es lo que no me convence. Entonces, a mí un libro tan ligero, de tal, pues me parece que tiene menos empaque, pero bueno, es lo que hay que, este es el mundo de hoy literario, o sea, libros fáciles de llevar y de tal. No, no, yo no soporto, yo siempre leo en papel, y si es un libro sólido, mejor que mejor, porque además yo leo en casa, yo es que como no monto en metro nunca, cuando voy de aquí para allá, que voy siempre acelerado a todos los sitios por mi trabajo, es imposible ponerme a leer, porque yo me mareo en los, en el coche leyendo, entonces para mí un libro, es algo que está en mi mesilla, o en mi salón, y que a mí me chifla sentarme delante de una chimenea, o ahora en verano en el jardín, y abrir un libro y leer, entonces un libro sólido no me importa. Pero bueno, quitando todo eso, al final, el producto es este, pero sí, estoy contento. ¿Cómo está funcionando? Pues muy bien, no me han dado resultados aún de, lo que devuelve distribución, o de la tirada, porque, bueno, porque llevan en el mercado solo un mes, y suelen pasar 40, 60 días, para que la distribución sea real, y sepamos hasta donde llega, pero la tirada es buena, y funciona bien, porque me lo ha dicho mi editora, que es Imelda Navajo, que yo confío plenamente en ella, y que ella confía en mí, y a mí me encanta que confíe, porque me parece una de las mejores editoras de este país. ¿Estuviste en la feria del libro? Sí, recién llegado de Supervivientes, estuve en la feria del libro, que fue un escándalo. Sí, sí, pasé por allí, había mucha gente, había una cola enorme, y te quería preguntar precisamente por Supervivientes, porque coincide, además, te llevan el libro allí a la isla, mientras se está concursando. Me lo llama Pascual, sí. Sí, coincidió, se hizo una estrategia, se sabía que tú ibas a concursación, venga, vamos a aprovechar, que tendría su lógica. No, no, y tendría su lógica, sería ilícito, que es que yo puedo hacer lo que quiero con mis productos, como hace todo el mundo, pero no ha sido una casualidad. Cuando a mí me encargan, esto para la gente que no sepa lo que implica escribir un libro, y el proceso de un libro, no solo del escritor, sino el proceso después de factura, es decir, cuando yo entrego un texto, ya se corrige, se decide que está todo perfecto y tal, o sea, lo que son unas galeradas, para los que no lo entiendan, y esto se manda a una rotativa, a una imprenta, tiene un proceso de un tiempo, o sea, yo no me saco un libro bajo la manga de mi casa, esto lleva un tiempo de encuadernado, guillotinado, comercial, distribución, un montón de cosas, eso lleva muchos meses de proceso, entonces cualquiera que entienda eso, sabrá que esto no estaba estudiado, o sea, yo este libro me lo contrató Imelda Navajo, hace un año y medio, lo entregué en septiembre, se metió en imprenta justo pasado navidades, bueno, entonces en septiembre las primeras galeradas, las definitivas, en noviembre, diciembre, se metió en imprenta en enero, y yo firmé supervivientes, me llamaron para hacerlo, me habían sondeado, pero me llamaron para hacerlo, o sea, para firmar ya, me pidió la cadena en febrero, y me fui a final de marzo, conclusión, que cuando yo estoy en supervivientes, y Pascual me trae este libro, que eso sí, ya se hace como un acto, como un acting total, para promocionar la novela, lógicamente, porque uno de los concursantes está ahí, pero sin que nadie, yo no lo sabía, o sea, para mí fue una sorpresa, no me habían dicho que lo iban a hacer, pues, todo el mundo puede entender, que eso estaba masticado de antes, o sea, yo no a una novela, cuando estoy en supervivientes, 10 días antes, y la llevan allí, claro. Pensaba, no, no, si era que pensaba, que decía, bueno, la teníamos pensada, para sacarlo más adelante, o algo, vamos a adelantarlo, a retrasarlo, para que pueda coincidir. Se firmó para salir a la venta, el 13 de mayo, y cuando yo me voy a supervivientes, una de las cosas que digo es, no sé si puedo, tengo que consultar con la editorial, porque yo tengo un contrato con la esfera, y salgo a la venta el 13 de mayo, tengo feria de libro contratada, bueno, un montón de cosas, entonces lo consulto, la esfera me dicen que no hay ningún problema, y aunque yo estuviese hasta el final, que es lo que pasó, que estuve todo el programa completo, si me pillé la que estaba en Honduras, cuando sale el libro, el libro salía igual. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hizo la productora, y yo se lo agradezco, Magnolia, es que llamó a la editorial y dijo, sabemos que Nacho publica el libro en Tars, y sale el 13 de mayo, como va a estar aquí, porque todavía no está expulsado, por si no está en esa fecha en Madrid, nos gustaría que mandarais un libro, para darle una sorpresa. Entonces la editorial le dice, no podemos mandar más que el original, el 1, porque los demás estaban en rotativa, solo estaba el guillotinado, el que se hace de prueba, para después hacer la tirada, y ese es el que mandaron a Honduras, y ese es el que me trajo Pascual, de hecho, el día, pues eso, a imprenta, estaba recién parido, y entonces, bueno, al final esto fue algo que ni yo he decidido, ni ha decidido la esfera, lo decidió Magnolia como programa de televisión, para dar una sorpresa a uno de sus concursantes, que era yo, yo encantado de la vida, no solo porque eso hace que el libro vaya bien, en parte, y porque sea un buen acto comercial de mi cadena, con la que trabajo, contratado, pues no solo eso, sino que además, bueno, pues lo agradezco, porque fue un detalle, porque cuando uno está ahí en un sitio, en una burbuja, aislado del mundo, que alguien te traiga un regalo, que para ti es importante en tu vida, pues es emocionante, entonces yo cuando me llevaron a la playa, y vino Pascual, y me trajo el libro, pues me lo habría comido a besos, me habría casado con él, y habría regalado dos millones de libros, si fuera rico. Hablando de supervivientes, tengo que decirte, yo soy un gran seguidor, y bueno, como crítico de televisión, me lo tragué entero, como todos, pero aparte, como fan de... Me lo tragué, es muy malo, porque me lo tragué, ya implica, que te lo has tenido que masticar, por obligación laboral. Este, he de confesar, y ya nos ponemos, yo en plan crítico, he de confesar que este año, creo que ha sido muy regular, en muchos aspectos. Regular o irregular. Irregular, muy regular. Creo que tardó mucho en arrancar, bien, creo que falló en gran parte el casting, y que creo que, y voy contigo, creo que fuiste un gran concursante, en la mayoría del tiempo. Creo que te costó arrancar, también, y creo que hubo una gran parte, la segunda, la última parte del programa, la segunda, las últimas, último mes o así, creo que fue tu momento de gloria, y que estuviste muy bien, que creo que te mías haber llegado a la final. Yo te agradezco, te agradezco la crítica, a la final llegué, porque la gente dice, tres finalistas, cuatro finalistas, que es lo que ha habido yo siempre en la historia de Supervivientes, el cuarto de 22, vamos, me doy con un canto en los dientes, y no me voy a justificar de nada, o sea, cada uno tiene la opinión que quiera del programa, yo voy a decir lo que he hecho en Supervivientes, yo he hecho televisión desde el minuto uno, porque yo soy un trabajador de la televisión, sabía que era un programa duro, sabía, no tanto, no me imaginaba que tanto, pero sabía que iba a ser muy complicado, y que no es lo mismo estar en un plato, que es donde yo me muevo, maquillado, vestido, y calzado, hasta en un sitio desnudo, de todo, no solo de ropa, sino desnudo de piel, de alma, o sea, expuesto en carne y alma, o sea, abierto en dos, para que la gente te escrute, entonces sabía que iba a ser complicado, pero yo sí he hecho televisión desde el primer día, yo creo que esto que tú dices, que es una percepción que hay en algunos ámbitos, se puede deber a un casting irregular, eso sí es cierto, lo reconozco, pero... Más que regular, también decepcionante, creo que había figuras... No, decepcionante yo creo que no. Yo creo que había figuras que nos esperábamos más, y de hecho creo que de los que esperábamos menos, que suele suceder en todos los realities también, de quien esperas más, a veces no obtienes, lo que... Gente que parece que va a pasar mal desapercibida, de pronto da... Pero si me dices eso como un buen analista, tendrías entonces que saber que lo que yo he hecho ha sido un ejercicio de televisión, empecé flojo y acabé fuerte, porque los que empiezan fuerte se consumen antes y al final no acaban. Cuando dices que es un ejercicio de televisión, ¿qué implica? ¿Teatro? No, teatro no, porque yo creo que la televisión es un medio que nunca... o sea, al que tú no puedes engañar. No, eso es cierto. Entonces, esto es como un actor de teatro o un actor de cine. Un actor de cine tiene un guión, si tiene que repetir 19.000 veces, repite. Un actor de teatro, si repite una vez, le echan. Entonces, cuando se equivoca, rectifica en directo e improvisa. Y eso es lo que he hecho yo. Yo llegué a un plato inmenso, que era un espacio natural, en directo, donde nos grababan 24 horas al día. Empecé muy medido para saber calcular mis tiempos, mis límites, mi todo, mis distancias, no solo físicas. Tenías la famosa estrategia. Bueno, pero es una estrategia de concursantes. Llego, me posiciono, observo y después actúo. Entonces, todo eso en un proceso, en una isla, porque la gente cree que esto es un plato de televisión con cuatro plantas, una maravillosa playa, y que detrás de eso hay 50 bungalows de lujo con duchas. Y no, nosotros estamos tirados en un islote en medio del océano, donde metes un pie y a los dos metros hay a recifes de coral de fuego que te queman las piernas y que yo llevo todas las piernas ya en cicatrices, que comíamos 50 gramos de arroz al día porque los ganábamos en pruebas de recompensa con nuestro sudor y que no nos lavamos en tres meses con agua dulce ni jabón. O sea, eso es la realidad y durmiendo en un suelo. Entonces, el que no se lo crea, pues que no se lo crea, pero esto es la realidad de supervivientes. Entonces, cuando llegas allí, ¿yo qué hago? Pues veo ese plato, es un escenario natural, que no es el plato en el que estoy cobijado, un plato de cristal con camerinos y donde la luz te favorece en vez de perjudicarte y que todo es maravilloso. Entonces, dije, si yo he hecho el resto el primer día, como en un plato, pues al cuarto estoy que me quiero ir a mi casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacerlo poco a poco. Entonces, empecé muy suave, fui subiendo y acabé llorando guerra, que es lo que hago yo siempre en mi vida normal. Pero, dentro de todo eso que es una estrategia de concursante, porque este concursante, Nacho Montes, no es el friki de la esquina, ni un concursante al uso, sino que es un señor que trabaja en la tele desde hace 18 años. Entonces, yo estaba haciendo televisión. Una vez que te metes en todo eso y que yo ya sé que hago televisión, están las emociones y la realidad y yo eso no lo puedo... Es como si en plato viene un señor y me abre con un cuchillo por la mitad. Pues yo no puedo no desangrarme. Pues ahí pasó lo mismo. Dentro de que yo hacía televisión, llegó un momento que todo me superó. Yo seguía haciendo televisión, pero todo lo que sentía era real. Yo no lloro fingidamente, yo no hago teatros fingidos dentro de la tele. Por eso digo que la televisión es como el teatro, que al final lo que estás viendo es la realidad. Y si finges, se te ve. Y si te equivocas y repites, te echan a la calle. Dijiste allí que te habías enamorado... Dos veces. Dos veces te enamoraste. Y supongo que allí también se magnifica todo. Cuando vuelves... No, yo en la vida me enamoro de mis vecinos y me gustan. No tengo problema. Yo he sido así siempre. Yo voy por la calle, pasa un señor estupendo y digo, con este señor me casaba. Y si me mire y me guiña un ojo y me lo pide, pues a lo mejor me caso. Yo soy así. Yo conocí a mi marido en un avión yendo con mi exmujer a celebrar que nos habíamos separado de mutuo acuerdo y que todo funcionaba y caminaba. Y conocí a mi marido en un vuelo a Nueva York. En un vuelo de vacaciones con mi exmujer. O sea que yo cuando cuento estas cosas, que las he contado poco, pero en la televisión lo saben porque lo conté una vez en La Noria cuando mi marido se estaba muriendo, que luego me pusieron verde por mil sitios, pero me dio igual porque lo hice cuando me lo pidió la cadena. Yo me acuerdo cuando hice esa entrevista... Es lo único que yo me arrepiento de haber hecho en mi vida. De haber dicho que sí a mis amigos. Creo que fue... O sea, a mí me sorprendió, si te soy sincero, la reacción de una pregunta que te hizo, si quieres, no la comentamos. María Patiño. No la comentamos, pero porque yo no tengo ningún rencor, yo me llevo bien con María ahora. Me parece que eso... Que no procedía. No procedía ahí, sinceramente. Bueno, pero todos nos equivocamos, ¿eh? María... O sea que eso, en todo caso, se pregunta después o... Y en todo caso, si estás invitado ahí, se habrá investigado lo suficiente como para saber la credibilidad. No, pero yo ni siquiera lo achaco a una falta de investigación, sino a una falta de información pura y dura. Pero porque yo no he dado esa información nunca. Yo soy muy consciente de lo que significa trabajar en la tele. Y soy muy consciente de que cuando alguien es muy crítico, como yo lo he sido muchas veces porque era lo que me tocaba, crítico porque analizaba el comportamiento de los demás, cuando un día estás en el otro lado, pueden abrirte en canal a ti también. Entonces, bueno, era consciente cuando me senté, no quería hacerlo, me senté porque me lo pidió, me lo pidió mi empresa, me lo pidieron amigos que trabajaban en ese programa y dije que sí, luego me arrepentí, pero bueno, una vez hecho, a lo hecho pecho y yo siempre tiro para adelante. Pero es verdad que a través de... Recuerdo que antes de esa entrevista yo no conocía nada de tu vida, prácticamente. O sea, te conocía en la tele, no... Y fue a partir de ahí que es abierto, no sé si para bien o para mal, o como... que hay una imagen diferente. Fue para bien por una razón, fue para mal para mí porque yo nunca he estado incómodo en un plato o nunca me han hecho sentir mal o dolido y ese día me sentí y me sentí además con compañeros de trabajo con los que he coincidido muchos años en la tele y yo sé que ellos estaban incómodos también porque me veían mal. Entonces, eso es lo único que yo he borrado de ese día. Pero fue para bien porque mucha gente descubrió como ha pasado en Supervivientes también, yo creo que todo en la vida pasa por algo, entonces, en Supervivientes ha pasado y pasó ese día de la noria que hay gente que conoce al otro lado del personaje que al final, hombre, yo no soy Madonna pero cuando uno está en un sitio muchos te ven como si fueras una estrella, o sea, como si fueras algo inalcanzable, una estrella me refiero por lo inalcanzable, no por una star, no por ahí digo en house, no soy una estrella del pop, me refería a como algo que no puedes controlar ni alcanzar, que está allí, que brilla de vez en cuando y tal. y no es que yo hago lo que hace todo el mundo, voy al baño, como, ceno, me río, lloro, me desangro. También soy más objeto los personajes famosos a ser criticados, ¿no? Cuando no hay un control sobre vosotros y demás, muchas veces uno critica o juzga para tener una falsa sensación de control sobre vosotros, por eso estáis más expuestos, creo, ¿no? Puede ser. De todas formas, creo que en Supervivientes también hay otra etapa tuya dentro de, como personaje televisivo. Hasta entonces habías participado también en Mira quién salta, como profesor en Las joyas de la corona y de pronto creo que hay, no sé si sabes aún en qué consecuencias tiene el concurso en tu vida. Todo es positivo. Todo es positivo. Todo es positivo. Lo único negativo, lo único negativo que creo que tiene este concurso y a mí no me ha pasado es el que uno vuelva con un problema de salud. ¿Qué puede pasar? Pero te puede pasar allí, o sea, esto no tiene ni culpa el programa, ni culpa la productora, ni culpa nadie. Te puede pasar de vacaciones en México. O sea, tú te vas a un sitio tropical y te tomas una ensalada sin lavar y vienes con un bicho tropical en el estómago que te, me iba a decir un taco, o sea, que te destroza la vida para siempre. Pues eso es mala suerte. Eso es lo único que me daba miedo a mí que pudiese pasar. El resto, todo es positivo. Hay habido cosas negativas, yo lo he pasado muy mal, he pasado hambre, frío, soledad, muchos días de angustia, mucho dolor, ausencias, un montón de cosas, pero en un tiempo acotado y protegidos por una productora que dentro de todo eso malo pues cobra semanalmente lo que la gente no gana en un año, entonces yo no me puedo sentir mal por eso. O sea, sabía lo que iba y lo he cobrado, no solo en mis carnes que he perdido 26 kilos, sino también en lo que he ganado. Lo malo solo podría ser un problema de salud. Lo demás es positivo. O sea, yo he llegado y me he encontrado el feedback más brutal que me podía imaginar, que nunca me hubiese imaginado. La gente encantada. Antes llegaba un público mucho más joven y más liberal, o sea, a lo mejor un público más gay o un público más adolescente. Y yo he llegado aquí y gente que no me paraba en la calle nunca me para. O sea, señores de 16 años, señoras, abuelas, padres, madres, abuelos, mi padre que no ve la televisión me seguía, mis sobrinas, o sea, he subido todo el target que podía imaginar y lo he bajado. O sea, he bajado a los adolescentes de 14 años y a los señores de 70. Te soy sincero desde... Eso es bestial y todo positivo. Nadie me dice en la calle qué mal. Cuando se... Cuando... Es cierto que hubo una sorpresa contigo porque cuando se presentó el casting, yo me acuerdo que lo hablábamos en la redacción y con otros críticos de televisión que decíamos este va a ser el malo, o sea, Nacho va a ser el malo de esta edición. Va a ser el... El Aida Nizar de esta edición va a ser el cañero y sin embargo, sin embargo, no ha sido así. Creo que eso... Pero yo sabía que eso iba a pasar y yo he jugado a mi favor por eso. No porque fuese a hacer un papel, porque es que yo soy lo que he sido. O sea, o he sido lo que soy, mejor dicho, he sido lo que soy. Pero yo sabía que me veían como va a llegar ahí pues el guerrillero de las joyas o un Aida Nizar o un crítico, el crítico del debate de Gran Hermano que nos va a poner a todos verdes por tal. Y sí, he puesto verdes pero luego en mi vida normal a mis hermanas si un día no se duchan también les diría eres una cerda no te duchas. Pues es lo que le decía John Lee, por ejemplo. Pero en el fondo he sido lo que soy un tío blando, vulnerable y como yo sabía que iba a tener ese a priori de ay este va a dar caña y de repente que yo me abra en canal sufriendo pues supongo que he hecho que ganar a mucha gente confianza y luego que mucha gente que me veía como un tío guerrero como un diablo ha encontrado un ángel y entonces eso pues puede ser favorable. Para mí ha sido favorable porque la audiencia que es lo que más me importa a mí en la televisión y el que diga que no, que trabaje en la televisión miente porque la audiencia es quien nos mantiene. Esto es como cuando tú trabajas en una empresa de encurtidos y si los señores que compran las aceitunas dejan de comprarlas tú dejas de trabajar. Pues esto es lo mismo nosotros hacemos productos sean churros, aceitunas neumáticos o programas de televisión. Cuando la gente deja de consumirlos el producto ya no vale y entonces dejas de trabajar. Eso lo tengo clarísimo. Entonces lo principal es la audiencia pues a mí esa audiencia que es la que nos compra los churros todas las semanas me ha salvado seis veces consecutivas. Da igual la crítica da igual que ha sido buena pero aunque hubiese sido mala da igual lo que digan quién decide en la televisión estos señores que me salvan. ¿Por qué Lomana que es un personaje con el que yo he sido muy crítico dentro de su participación del concurso ¿Por qué estuvo o sea ¿Por qué llegó a una final? Pues porque tuvo la suerte y esto no creo que se enfade él si un día lo escucha porque lo hemos hablado tuvo la suerte de que le echasen pronto y fuese a un palafito y el palafito es una plataforma de promoción y marketing lo tengo muy claro duro porque es duro yo no sé si se habría estar en un palancar encima del mar durante tantas semanas pero menos duro que aguantar a 22 llenas de una jauría que es lo que he hecho yo aguantar a muchos tipos ¿De compañeros? No lo voy a decir yo soy un caballero yo he salido de la isla y todo lo malo se ha quedado en la isla hay gente a la que yo no soporto pero hasta el límite de que no me sentaría a comer con ellos porque no me aportan nada pocos pero los hay y luego luego gente luego gente con la que me puedo encontrar en la vida y seré súper educado y encantador y gente que va a ser amiga mía para siempre Katia Katia va a ser una buena amiga ¿Al final la habéis solucionado? Sí Katia me mandó un mensaje una vez que estábamos ya en Madrid los dos me dijo que si podíamos tomar un día un café yo le dije que sí no me dijo que sí que dábamos yo le dije que tomábamos un café cuando quisiera y ella me dijo que mejor una cena que un café era corto y que necesitaba hablar muchas cosas nos fuimos a cenar hicimos una cena de cuatro horas y pico con copa y en peticomité ella fue con una íntima amiga yo con un íntimo amigo o sea que fuimos cuatro personas y no fue estupendo y después hemos coincidido en el orgullo hemos estado juntos en una carroza hemos presentado juntos cosas o sea laboralmente vamos a coincidir mucho y personalmente también nos mandamos whatsapps y además con mucho cariño o sea yo creo que cuando has querido tanto a alguien en un sitio tan extremo aunque luego te hayas matado no puede esto es como los amantes o sea que un día a tu marido a tu amante a tu novio a tu lo que sea le amas y al día siguiente te hace una jugarreta y le odias pero no dejas de amarle aunque le odies si eso lo dices además en el libro hay un momento uno de los personajes que a mi me gusta mucho el de Pamela que no se puede lo están discutiendo y no se puede dejar de amar es que a veces es imposible yo no he dejado nunca de amar ni aunque me desangren de hecho cuando vuelvas a amar otra vez no dejas de amar a esa persona ah no claro es que se puede amar de mil maneras yo siempre he dicho que amantes en el libro también viene que amantes son los que aman en cualquier medida en cualquier espacio en cualquier circunstancia amantes son los que aman amante no es si tú y yo estamos aquí echando un polvo y entra por ahí un señor y si es tu marido yo me escondo bajo la mesa no eso no es el amante el amante es el que está contigo echándote el polvo no el que se esconde con todo lo que esto conlleva lo del polvo y el amor o sea que decir el amante es el que te ama el que te aprecia el que te quiere el que te cuida eso es un amante y además es lo que dice el castellano amante el que ama se acabó no hay más que decir entonces cuando tú has amado no puedes dejar de amar yo amo a todas las personas con las que he compartido mi vida a mi ex mujer que estuve casado con una mujer muchos años a mis primeros novios a los últimos y amaré a los que vengan ¿qué pasa? que cuando estás en un proceso distinto o sea si yo ahora estoy enamorado de un señor que no lo estoy estoy en el mercado por si alguien tiene dudas que luego me dicen de todo estoy en el más absoluto de los mercados ya me has encantado la vida recibo todos los días por todas las redes sociales todo tipo de propuestas o sea que me... es verdad hace poco leí en Sálvame cuando hubo o sea lo vi en Sálvame que como que tenías novio cuando hubo todo este lío con tu amigo no eso es un amigo mío de siempre que me acompaña en Plató hace mucho tiempo que viene a Plató es un buen amigo que en su día fue amante y ahora es amigo y entonces como me acompaña en Plató me acompaña en los momentos difíciles estuvo el día con mis hermanas el día que yo llegué pues ya te adjudican que es tu novio porque si no que vinta ahí pues no es un señor al que quiero y como le quiere y le quiere mi familia pues está allí pero también estaba mi exmujer lo que pasa que mi exmujer es más lista porque me conoce hace 22 años y no un año y medio como este amigo mío que se llama Nacho y entonces ¿qué hace mi exmujer? ponerse en un sitio donde no se la va a ver nunca mi mujer siempre está en la sombra pero siempre está en todos los sitios estaba en Plató el día que fui estaba está en mis cumpleaños en mis celebraciones en mis entierros en mis bodas si yo tengo que enterrar a un amante está mi exmujer o sea no tengo ningún problema en eso y toda esa gente que ha pasado por mi vida sigue estando entonces le sigo amando en diferente manera bueno de diferente manera yo a mi mujer la amo claro la amo ahora ya con el peso de lo que ha sido nuestra historia con una maleta con un equipaje se acabó no la amo de deseo sexual ni de deseo físico pero la sigo amando en otra medida y entonces cuando tú tienes una relación ahora amas de una manera y a los que están detrás les amas de otra pero amar les amas a todos o yo por lo menos yo no sé arrancarme el amor de mi vida entonces ya hay gente a la que voy a correr hasta que me muera y a algunos los voy a querer incluso después de muerto muy bonito ese es un gran titular con una una pregunta muy directa Tony Espina ha sido un montaje lo que pasó después a la vuelta o no mira a mí lo que más me fastidia de Tony Espina es que todo el mundo ahora cree que es un montaje porque yo dije que yo le había favorecido para que trabajase y es cierto después hemos hecho un ronio exterior o sea fuera del programa no solo de la isla fuera del concurso hemos estirado un chicle yo a propósito pensando que eso le venía bien pero había un pacto no, no había ningún pacto y además él dice hombre no digas eso porque me viene mal digo que te va a venir mal si tú antes eras un señor que hacías mujeres y hombres y nada más y ahora estás todo el día en los platos porque te llevan para preguntarte por mí o sea que no me vengas con rollos que yo ya soy muy mayorcito y sé lo que hago pero allí no hubo nada fingido o sea yo fui un señor que no me expliques por qué porque es la antítesis a mi persona es un tío vasto tosco culturalmente nefasto o sea que es un tío inculto no voy a decir analfabeto porque le falta un punto pero un tío inculto bruto negado para muchas cosas o sea todo lo que yo amo en mi vida que es la literatura la música la cultura él le resbala porque para él la vida es un bolo una discoteca y unas zapatillas de marca pero esto no es crítico porque yo adoro a Tony a pesar de que hay muchas cosas que ha hecho muy mal y que no me gustan pero le adoro entonces yo me enganché a un señor que me protegía que por las noches cuando tenía frío me arropaba que cuando igual que Katia que cuando yo me ponía malo si no estaba Katia cerca él me arrastraba hasta el fuego que cuando yo estaba triste venía y me pellizcaba entonces un señor que te protege de esa manera te crea una dependencia emocional y eso es lo que yo he tenido con Tony Espina ahora y ahora tengo una buena relación basada en el cariño porque yo igual que los amantes también en las personas a las que quieres como los amigos no puedo arrancarlo o sea yo no puedo decir ahora este señor no pinta nada en mi vida o sea no vamos a coincidir en la vida mucho supongo porque tenemos caminos distintos y eso es lo que yo no me daba cuenta allí pero sí yo le daba cariño de hecho coincidimos en algún programa nos vemos nos saludamos de vez en cuando nos mensajeamos con cariño pero cada uno en su parcela y eso es lo que pasó allí o sea es completamente real yo me enganché a algo que a lo mejor no era real era ficticio pero para mí era real porque era lo que yo vivía dentro de esa burbuja en la vida o sea si yo fuese caminando por la vida pues no me habría fijado nunca a Tony Espina un señor que lleva los pantalones por debajo de las rodillas y que habla como habla y que solo tiene la cabeza una cosa pues no me habría fijado nunca porque a mí me atraen las personas por otras cosas no solo porque tengan un físico impactante que tampoco lo tiene que no es un señor o sea es que mi marido era un vikingo de metro 95 cuadrado y es que Tony Espina es un pocket para mí es un clínica móvil ¿sabes? me refiero físicamente entonces ¿qué te engancha allí? pues muchas cosas positivas que hacía por mí y eso te tiene que enganchar obligatoriamente por eso te he preguntado si luego a la vuelta estas emociones estos sentimientos se desinflan porque obviamente ya no estás en las mismas situaciones cuando ves a la persona se desinflan se desinflan pero sigue habiendo un pozo cuando tú lo has sentido de verdad y eso es lo que yo intento demostrar siempre entonces cuando la gente dice es que quiero casi un montaje no porque si no yo no le querría ahora o sea yo le sigo queriendo ahora se desinfla claro me pareció muy honesto que directamente en la gala en la última dijiste sí, sí yo me he enamorado o sea y de hecho allí lo decías no, no me he enamorado bueno pero me enamoré primero de Pascual lo que pasa es que hubo menos contacto sin conocerle claro por eso si vivía en otra isla pero eso era simplemente físico no eso era que eso era que a la segunda semana de estar allí hacemos una prueba una isla contra otra o sea los bonitos que eran ellos y los bonitos que eran ellos me llamaron el escabeche porque me pasaba de bonito los bonitos que eran ellos y los VIP que se suponía que éramos nosotros da igual una isla contra otra isla bonita contra Cayo Paloma y en ese primer duelo por sorteo puro o por compensación de fuerzas o de pesos a mí me toca luchar contra Pascual entonces no sé si os acordáis hay una plataforma móvil en el agua que oscila y sobre esa plataforma con unas iguanas que pesan porque son rellenas de saco de serrino de harina o de arena o de lo que sea tienes que tirar de esa plataforma en el agua a la otra persona esto que también parece todo como muy divertido y que viene es una plataforma en un palancar a dos metros del agua y que cuando tú caes caes a cinco metros de profundidad o sea que tampoco te creas que es tan fácil ni tan bonito ni tan no sé qué y estás luchando en una cosa que se resbala y de madera yo ahí lucho contra él y o sea hay un impacto físico y cuando yo llego esa noche sueño con él esto no es más que completamente onírico yo lo explico en la tele o sea onírico Tony fue tangible y Pascual fue completamente onírico e intangible o sea me enamoré o me enganché a un señor que sudaba enfrente de mí en el calor de Honduras bajo una tarde mortal y en una plataforma en un programa en directo y que después de repente lleno a mi mente a través del sueño y que en el sueño hacemos el amor pues se acabó te enganchas es que yo he soñado que hacía el amor con Gregor Ipec en vacaciones en Roma y no era Odri claro ¿sabes? ¿y qué hago? ¿me mato por ser así? pues no entonces tú te despiertas y evidentemente sabes que es algo inviable y que no le vas a conocer nunca pero tú sabes que has pasado una noche de amor onírica con ese señor y que para ti es la pera limonera pues esto pasó lo mismo yo soñé con él solo nos vimos dos veces más y a la tercera semana se fue no le volví a ver nunca pero en mi mente seguía estando y entonces yo soñaba con él y yo lo que hice fue un ejercicio de libertad total como mi candela Montalbán para contarlo entonces se lo conté a Viviana Fernández que era mi amiga se lo conté a Anabel Pantoja se lo conté a la gente que me rodeaba se despelotaban de la risa y cuando salí no solo lo conté sino que lo conté en los confesionarios para que él lo supiera y no hubiera engaño a nada y él agradecido porque fue muy generoso cuando vino a esto se hizo un viaje de 27 horas después de haber abandonado la isla para venir a verme y a darme este libro porque además la gente cree no es que esto está todo pactado no a él le preguntan ¿te apetece ir a esto? pasa esto con Nacho y lo sabes te ponemos estos vídeos ¿te apetece ir? y él dice sí y va allí pues eso me pareció algo soso creo que el momento se podía haber explotado más de alguna manera bueno él estaba un poco apabullado porque estuvo agradecido y yo se lo agradecí o sea agradecí su agradecimiento pero estaba apabullado porque un pavo de 44 años que voy a hacer yo la semana que viene de metro 90 que te diga pues me encantaría que me pusieras mirando a Roma pues a un pipiolo por mucha televisión que haga y por muy tal a un pipiolo de 25 o 30 años pues se le hace el culo pesicola y eso en la distancia es eso la pesicola cuando llegas al tet a tet y ves al pavo de metro 91 dices dios mío en la que me he metido porque ahora a ver qué hago entonces pues apabullo y además yo soy un tío que apabullo yo lo reconozco impongo impone luego es verdad antes cuando nos lo he visto al principio era como peñaba por físico porque pareces más serio mira esto me ha pasado desde pequeño pero es una cuestión que a ti te pasa un poco también por tu por tu estructura cuando un tío es grande y o sea con envergadura y alto impone más lo diga quien lo diga y luego además yo soy un tío muy serio en mi trabajo que me tomo muy en serio en mi trabajo por muy divertido que sea o sea para mí supervivientes era un trabajo entonces con todo lo desangrado con todo lo romántico y con todo el humor que ha habido dentro de ello porque yo me he reído hasta de mí mismo pero yo estaba trabajando y sabía que lo hacía o sea que estaba en algo serio porque cobraba mucho dinero por estar allí entonces eso para mí es un trabajo remunerado entonces yo siempre voy por la vida serio si tú y yo quedamos de copas yo vengo a lo mejor menos estirado que hoy pero no es que vaya estirado por la vida porque quiera tener un escudo sino porque soy así porque mido mucho porque soy muy estirado y porque soy chulo y de Madrid ¿qué voy a hacer? no puedo hacer nada pero luego soy un tío normal pues no te digo que me he enamorado de estos dos Waltrapillas de veintitantos años me ha sorprendido también toda la sinceridad y lo generoso que está siendo la entrevista precisamente por eso porque normalmente pero yo soy siempre así sí sí pero que normalmente o esto yo me he encontrado con muchos personajes de no a ti te lo voy a contar para eso me hago un de luz yo cuento todo pero si yo también he hecho el de luz o sea yo paso por caja y luego también lo cuento gratis y no hay problema si es que en la vida hay que hacer de todo que te quería comentar a ti te gusta más Pascual que Toni ¿verdad? como tío digo bueno quizá ninguno de los dos realmente ¿no? no Pascual es bestial ¿eh? Pascual es bestial tú Pascual le tienes aquí te sonríe y vamos explotan las flores pero es que es tan soso pero precisamente porque es soso que es una mata de habas cuando te mira y sonríe explotan las flores esto es como cuando esto es como cuando las damas de noche se abren en Jaén y da igual el calor que haga vale pero es que siempre está llorando siempre pero a mí un tío que llora me pone mucho sí si no digo que no lo que pasa es que chocaba tanto con ese rollo de malote con todo eso que dices no sé y Toni tampoco yo creo que de hecho creo que el más guapo que ahora el otro día le volvieron de televisión y este enemigo por lo menos allí el más guapo de cara era Abraham no a mí bueno por lo menos de cara yo no voy a decir que no porque no voy a juzgar aquí la belleza de esto es una cosa tan subjetiva como para que yo la juzgue pero a mí es que me gustan los tíos o sea a mí me gusta un tío y Toni Espina dentro de que tiene todo ese empaque de si es más bueno si es aquello o no este más rollo que tiene la vida y luego que es un tío muy plumero a veces porque le gusta mucho el chafardeo y el roneo pero es un tío es un tío físicamente si tú le quitas su compostura es un tío Pascual no puede ser más tío y Abraham Abraham es el sí pero el hijo del Ken de la Barbie o sea sí claro es un señor repeinado relamido con cara de muñeca y y muy blando muy blando me refiero en su en su arrojo en la vida no no a mí hasta puedo decir tacos no se puede sí pues a mí hasta un maricón me gusta tío o sea a mí me gusta un tío que te empotre contra una mesa y te diga las cosas no un señor que te ronee con cinco lilas y si ese tío que te empotra después por la mañana te manda lilas pues entonces ya apaga y vámonos o sea ¿crees que hay algo entre él y Katia? ¿qué pasa ahí? o sea porque sinceramente no creo no sé que no lo hay no lo creo lo sé ¿no crees que Katia que creo que ha sido uno de los personajes de relación de supervivientes no puede ser puede que se esté equivocando en no yo creo que Katia mira Katia y yo Katia y yo somos muy parecidos por eso también por eso desde el primer minuto conectamos y desde el segundo nos dimos de leches pero precisamente porque somos muy parecidos en temperamento teniendo trayectorias distintas y viniendo de cosas muy distintas pero tenemos el mismo temperamento el mismo carácter a veces la misma soberbia pero que no es una soberbia estudiada sino que tenemos un carácter natural que nos hace a veces soberbios y fríos pero luego somos muy buenos o sea somos tíos que luego lo dan todo yo creo que yo creo que soy así y me veo así y mi familia me ve así que es lo principal porque son los que mejor te van a juzgar siempre o mis amigos no la gente de la calle y Katia es así y yo creo que Katia ahora mismo le pasa lo mismo que me pasó a mí en su día con Toño o con Pascual tiene un hechizo de alguien que le ha protegido que está ahí y tal y entonces a lo mejor no es lo real y desde luego no es lo que está pasando yo sé que no hay una relación entre ellos que quisiera o no Katia yo no puedo decir eso pero yo como me conozco muy bien y la conozco ella porque he estado ocho semanas ahí metida con ella más luego las que estuvimos peleados pues sé sé lo que siente ahora mismo entonces está hechizada por alguien que la ha protegido eso es lo que le pasa a Katia y si esto le perjudica pues mira no creo porque Katia tampoco es una cantante de Belcanto o sea es una cantante pop le perjudica es tan hechizada por un amigo suyo de Supervivientes pues no yo creo que le viene muy bien y que es perfecto que le venga bien había una portada yo también vamos a ver si hemos dicho Supervivientes también es un trampolín a personas para ser más famoso a Katia en España no la conocía nadie en su país no lo sé supongo que sí y es más a ella le dolía pero es la realidad Katia era la hermana de Cristiano Ronaldo y ahora Katia es Katia Supervivientes 2014 eso es algo innegable que yo se lo dije mira la primera bronca que tuvimos por culpa de Carolina Sobe que ella me dijo es que tú has dicho a espaldas mío cuando eres mi amigo bueno a espaldas de mí cuando eres mi amigo que yo soy estoy aquí porque soy tal y que se acercan porque soy la hermana de tal digo pues no no lo he dicho textualmente así ni es lo que siento pero hay algo que es innegable Katia que tú te han llamado para este programa porque eres la hermana de Cristiano pero tienes que ver algo maravilloso y es que cuando tú salgas de este programa no eres la hermana de Cristiano eres Katia de Supervivientes y luego ah sí la hermana de Cristiano pero tu título ahora es Katia de Supervivientes 2014 y eso lo has ganado tú lo has ganado tú porque además tiene un carácter brutal y porque mira yo soy egolatra y soy o sea me gusto quiero decir que cuando uno se gusta va por la vida mucho mejor y me da igual que me critiquen en esto pero si yo como espectador no solo como trabajador de la tele tengo que decir quiénes son los protagonistas de Supervivientes 2014 diría Nacho Montes y Katia Beiro sin duda alguna y sin temor a equivocarme no habrán habrán ha sido un ganador de palo ha sido un señor que ha llegado ahí porque nadie lo iluminó o John Lee exactamente yo a mí me preguntaron a dos semanas de la final quién te gustaría estar con quién te gustaría estar en la final y dije con John Lee que ya va a estar porque ya le he hecho yo finalista puesto que yo no le he votado a propósito la noche que se decidía el quinto finalista y con Katia aunque estábamos peleados todavía Viviana ¿Viviana qué se equivocó? pues no sé si se equivocó la gente dice que se ha equivocado yo creo que Viviana fue allí a a saldar una deuda no solo económica una deuda personal es decir fue allí a algo que le favorecía y entonces yo no creo que se ha equivocado yo quiero mucho a Viviana y además tengo buena relación con ella o sea que a lo mejor no soy objetivo pero la gente dice que la veían fría que la veían sosa que la veían que no era tal yo creo que fue muy divertida fue muy generosa pasábamos las primeras noches eran brutales porque nos contaba cosas Viviana es un libro o sea un libro en todo no para y además no para pero con sentido porque hay gente que no para de hablar y no dice nada que hablan, hablan y no dicen nada y Viviana es una señora que dice de todo porque tiene un equipaje de vida bestial y entonces a mí me encantaba escucharla y me encantaba lo que nos contaba y cantaba y nos contaba anécdotas era súper generosa era muy mami muy quisquillosa hay muchas cosas porque Viviana es así pero claro es que es una señora de 60 años ¿qué quieres? que vaya ahí y traje con todo pues no entonces yo no creo que se haya equivocado yo creo que los que se han equivocado son los que la han contratado que han pensado que iba a ir allí a hacer una pantomima y Viviana es una señora el problema es que creo que era el personaje también más querido a un nivel anterior o sea era muy popular y muy querida porque Viviana es muy querida desde hace mucho tiempo es muy difícil cuando tú llegas a la tele con tanto cariño continuar así claro es decir cuando vas a un programa a un programa límite porque esto no es claro como espectadores totalmente ella de hecho no ha hecho nada como para igual que eso mismo ha jugado a tu favor contigo creo que el espectador pero yo lo sabía pero yo lo sabía cuando aceptó esto y cuando y se ha vuelto al contrario y con ella había un prejuicio positivo y entonces obviamente te va a decepcionar que creo que es lo que ocurrió pero es fácil yo no es para mí no es una decepción como espectador si lo veo desde fuera no es una decepción pero es fácil que alguien que cae tan bien tan bien y que la gente la quiere tanto si flaquean cualquier cosa pierda ese encanto o pierda parte de ese encanto de ese cariño y alguien que es muy crítico como era yo pues que llegue ahí que la gente se embobe pues bueno pues sí a lo mejor eso jugaba a mi favor pero es que también me llamaron por ello entonces yo es que yo sé perfectamente lo que soy en la vida siempre que ahora que la novela que más donde ahora de todo el teléfono no deja de sonar es curioso que yo llevo pues 20 años trabajando en los medios porque llevo 20 y tantos licenciado y siempre he trabajado desde antes de acabar la carrera y hacía radio y nunca me he quejado porque nunca me ha faltado el trabajo jamás he estado en el paro y nunca o sea siempre he tenido trabajo siempre toda mi vida pero es verdad que hay momentos más bajos y otros más altos y entonces que después de tantos años trabajando muchas veces detrás de la cámara porque claro la gente ahora te ve como en la tele tú trabajas en la tele hace tantos años y es que he estado muchos años detrás he sido redactor he sido reportero he sido de todo y es curioso que después de esto llegué a un supervivientes que no me pasó ni con mira quién salta ni con las joyas o sea siempre se activaba todo y la agenda estaba más completa pero es que ahora no para el teléfono de sonar día y noche a todas horas el mío el de mi representante entonces bueno pues estoy aprovechando ese tirón estoy haciendo de todo tengo trabajo todo el verano tengo trabajo para el año que viene estoy rechazando cosas que no me haya pasado nunca rechazando cosas porque no me caben en la agenda he rechazado proyectos fuera que me habría encantado aceptar pero que no puedo en América no puedo porque implica desaparecer no yo no hablo de los proyectos no firmados porque no estar no cerrado yo no he dicho un no en un país sudamericano pero que tiene una cadena de televisión que ven en Miami en Estados Unidos y que tiene 25 millones de espectadores y yo no puedo decir no y de hecho no lo he dicho todavía pero no puedo decir que sí tampoco porque tengo este proyecto que no solo tengo un contacto con la esfera sino que es que es una criatura que cuesta parir entonces tengo que moverlo yo no me puedo ir tres meses desconectarme de la vida y luego por otra cosa porque la gente mira cuando me llamó mi representante me dijo han llamado para esto ¿te apetecería? digo apetecerme mucho me parece maravilloso es un mercado que nunca hemos hecho y además es un mercado brutal en cuanto a la cantidad de gente porque en España salvo aquellas épocas en las que la gente le veía 10 millones 12 televisión española para ver un eurovisión o tal ahora solo lo hace el fútbol y aún así no pasamos de 12 10 en Estados Unidos y en América cuando hay un programa que funciona te ven 25 30 40 50 millones de personas son de la televisión una opera es una señora que es como nuestra Ana Rosa pero a Ana Rosa la ven 600 mil personas y a opera 400 millones de personas y a nivel de popularidad un actor de televisión que funciona un Alan Pompeo alguien de es mucho más tiene mucho más poder mucha más importancia pero ¿por qué no me puedo ir? lo que yo le contesto a mi représ no me puedo ir porque si estoy ahí aquí no estoy en activo me dice has estado 3 meses en Supervivientes digo sí en un programa que veían aquí yo lo hacía allí pero lo veían aquí yo he estado 3 meses en Honduras pero mi imagen Nacho Montes ha estado 3 meses en España en la televisión si yo me voy a América a trabajar a México a Argentina estoy 3 meses fuera del mundo y cuando vuelvo es volver a empezar en el mercado no me apetece francamente es que es verdad que el espectador tiene una memoria de pez no la televisión no tiene memoria no hay memoria y enseguida a mi ahora de verdad de Supervivientes de ciertas personas Supervivientes recuerdo y digo anda pero si ha estado hace un mes o sea hace nada estábamos hablando de eso y ya no pues eso es mi trabajo yo no me lo puedo permitir porque estar fuera implica que no está este libro en circulación y que y que no estoy en la televisión y entonces aunque allí te vean 400 millones o 50 pero te están viendo allí que esos señores no te van a dar de comer aquí y yo es que esto es mi trabajo vuelvo a lo de siempre es una empresa entonces si yo mi empresa la cierro con un candado me voy a otro sitio a ver si funciona cuando llego aquí la empresa está muerta y yo soy mi propia empresa entonces tengo que seguir trabajando aquí y aprovechando el tirón voy a trabajar todo el verano promoción del libro y los programas que tengo contratados porque tú lo recomendamos lo vuelvo a repetir el libro que me encanta zapatos rojos para los charcos que me chifla porque es un producto que he hecho con mucho cariño y que además me gusta no solo como escritor sino como lector porque yo me lo he leído después del tirón es que sale muy bien cuando volví de la isla para ver cómo había quedado el producto final y me chifló la historia que había creado yo pero me chifló te lo digo de verdad me imaginaba en una casa que tengo en Galicia leyendo le digo es que es ideal para eso o sea te vas esta piñonera esta finca está basada en toda mi historia infantil de Pirineos la casa de mis abuelos los sitios a los que yo iba el río gallego que cruzaba todo aquello todo el valle de los Pirineos perfecto para el verano es un libro para verano bueno es un libro para todo el año pero es perfecto para llevarte a la playa en una bolsa y devorarlo sí a mí me chifla es de los de pensar y no pensar creo que porque se lee muy bien el estilo es muy claro bueno pero es para hacer pensar pero hace pensar pero no el lenguaje no impide luego te quedas la idea después pero no es esto de que cuesta con un lenguaje complicado y es muy yo aquí todas las mujeres tienen mi alma soy yo en todas ellas el currículum tuyo se nota que lo has escrito tú por la moda por un montón de cosas o sea no sé tenía la sensación de por lo que sé de ti en televisión decir seguro o sea estos gustos que tiene y demás algo así tiene que ser tu vida como alguna de estos que es muy parecido porque yo soy un admirador de la belleza que es lo que hacen estas mujeres admirar la belleza en todos los sentidos y en los campos pues nada Nacho muchas gracias a vosotros muchas gracias por tu sinceridad por tu curiosidad y por el libro estupendo